hola chicos y chicas como están espero se encuentren muy bien yo como siempre muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes para acompañarme una vez más en este su pequeño gran jardín si eres nuevo visitando me te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro también te invito a estas otras redes sociales como instagram y tiktok ya que por aquí suelo subir pequeños vídeos y bueno en el día de hoy el vídeo se va a tratar de abrir este paquete ya que encargue algunas plantas y entonces me acaba de llegar este paquete así que quiero abrirle junto con ustedes así que acompáñenme quiero mencionarles que estas plantas que encargue son bien difícil de encontrar al menos aquí en este estado donde yo vivo ya que las busqué por muchos viveros y no las pude encontrar así que la única opción que tuve fue de buscarlas por internet así que me fui para la aplicación de epsi y ahí fue donde las encontré un poco más baratas así que estas plantas son las llamadas agapan tus éstas también se conocen como lirio africano y flor del amor este paquete me viene desde tennessee así que ahí fue donde yo ordené esta planta así que vamos a empezar a abrirlo a ver cómo vienen nuestras plantitas yo encargué dos paquetes de agapantos uno de color blanco y otro de color morado así que vamos a ver si nos vienen bueno aquí así aquí dice blue agapan tus pero para mí que es este de color morado verdad vienen tres raíces y aquí viene el de color blanco que son tres raíces también voy a empezar a abrir el de color morado voy a tratar de no dañar esto porque acá vienen como las indicaciones así que aquí vienen las indicaciones de cómo plantarlo como propagarlo y todo así que vamos a guardar esto y ahora sí vamos a abrir nuestra bolsita de agapantos bueno me voy a traer esto porque si no se va a ensuciar muchísimo aquí con el reguero de tierra que trae como pueden ver trae raíces y un pequeño brote esta es la primera raíz y por aquí viene otro y estas raíces la vamos a estar quitando porque están bastante deshidratadas así que eso no le van a servir para nada por aquí está el tercer rizoma y aquí se puede ver dónde hicieron el corte pueden ver ahí ustedes así que vamos a ver si tenemos suerte con estas plantas ya que yo hace mucho tiempo que yo quería tenerlos en mi jardín porque éstas me recuerdan muchísimo a mi mamá ya que estas plantas las tiene ella en su jardín así que por aquí les voy a poner un vídeo de cuando yo fui a visitarlos y tenía esta hermosa planta y me encantó así que dije yo yo quiero tenerla en mi jardín también pero pues se me hacía bien difícil encontrarla hasta que las encontré en esta en esta aplicación de epsi y pues ahí fue donde las encargué así que ahí están los tres rizomas vamos a ponerlos por acá para no confundirlos los colores y vamos a abrir este otro que estas son las de color blanco vamos a ver si nos florean este año porque tengo entendido que estas plantas solamente florean una vez al año que son entre primavera y verano así que vamos a ver si tenemos suerte de lograr verle flores de año y vean aquí está un rizoma por aquí está el otro y estoy viendo que viene un poquito húmeda parece que solamente hicieron el corte y lo pusieron en la bolsa pero pues está bien y por aquí está el otro a ustedes le cayeron bastante las raíces porque están bien largas así que aquí están las tres o los tres rizomas de esta agapantes así que vamos a trasplantar lo ya de una vez con ustedes así que acompáñenme y bueno lo que voy a hacer aquí es limpiar un poco de las raíces que trae que no le van a servir para nada como por ejemplo esta vean ella misma se cae y así trae varias raíces que no le van a beneficiar en nada así que se las voy a estar quitando y bueno aquí ya tengo listo el sustrato que voy a estar utilizando este sustrato es indicado para plantar en macetas porque yo voy a estar plantando los agapantos en maceta lo que voy a estar agregando un poco más es de perlita porque los agapantos necesitan un buen drenaje así que voy a estar utilizando un poco más de perdita así que se lo voy a agregar acá va a ser el único que le voy a colocar fertilizante no lo voy a colocar porque ya el sustrato ya lo trae así que no voy a estar agregando le más también este sustrato ya traía perlita pero siento yo que no lo suficiente y la verdad es que estas plantas son tan deseadas por mí que no quiero que se me vayan a cubrir por el exceso de agua o porque no esté drenando bien así que por eso voy a colocarle un poquito más de perlita para que drene perfectamente bien así que ahí lo ya lo tenemos y voy a estar agregando los en esta maceta y creo que ahí está bien y voy a estar colocando los tres a las tres raíces en la misma maceta porque razón porque según lo que he leído es que los agapantos les gusta estar bastante apretaditos para que ellos logren florecer bueno voy a empezar a colocar el agapantos lo que voy a estar cubriendo va a ser la parte de la raíz pero lo que es esta parte del rizoma esta va a quedar un poco descubierta así que vamos a empezar a plantarlo vamos a colocarle el sustrato aquí alrededor y como les digo sólo voy a cubrir solamente la raíz esta parte de acá que es el bulbo o el rizoma esta va a quedar un poco descubierta vamos con el siguiente creo que en este caso voy a quitar estas raíces porque estas como pueden ver están para arriba y como el rizoma este está de esta manera yo creo que se la voy a quitar creo que ahí está bien y ahora sí vamos a colocarla en la maceta a y a y y y y Y ya está listo. vamos a continuar con el tercer rizoma que va a ir también en la misma maceta y por qué razón lo hago de plantar los tres rizomas en la misma maceta y es porque según tengo entendido los agapantos les gusta estar bastante apretaditos para que ellos logren florecer así que por esa razón lo estoy haciendo así así que si alguno está más experimentado en estas plantas me puede decir ahí en los comentarios cómo es el cuidado de estas plantas y 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 bueno así quedó listo nuestro primer agapantus que este es el de color blanco y bueno aquí ya tenemos lista la maceta donde voy a estar colocando los agapantus de color morado un poco más Y por último le vamos a hacer el respectivo riego a nuestros trasplantes, que en este caso son los agapantos. Recuerda que si te gusta esta clase de video regalame un me gusta, comenta que te ha parecido el video o déjame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este video. Y bueno chicos y chicas, así quedaron ya trasplantados nuestros agapantos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo sé que es un tanto aburrido para ustedes el estar viendo todo este proceso, pero quiero compartir con ustedes todo el proceso de estos agapantos. Así que sigan acompañándome en este pequeño gran jardín, ya que les voy a mostrar de cómo ellos van progresando o si no se dan. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias!